Hola que tal mi youtube en este video tutorial de esta edición de como descargar e instalar plantas contra zombies, el juego de plantas contra zombies para su pc completo y en español lo que vamos a hacer es irnos a este link de descarga que les deje en la descripción del video de igual aquí se los anoto bueno ustedes solo se lo van a descargar bueno le vamos a dar en la opcion que hice descargar y vamos a esperar a que cargue y le daremos en guardar como y nosotros lo vamos a guardar en el escritorio y lo guardamos y esperamos a que se descargue yo no porque ya lo tengo y ya descargado lo que vamos a hacer es ir a este instalador que es el ejecutable vamos a darle clic derecho y le vamos a dar ejecutar como administrador le daremos que si lo que vamos a hacer es darle siguiente estoy de acuerdo con los termines y condiciones siguientes siguiente vamos a seleccionar donde la queremos guardar por ejemplo yo lo voy voy a guardar en archivos y juegos voy a aquí esta la carpeta déjame la borro esta la voy a aceptar y le dare el siguiente este programa instalará plantas contra zombies dentro de disco local a plantas contra zombies pulsa empezar para instalar plantas contra zombies empezar y se esta completando aqui esperamos y aqui se ejecuta plantas contra zombies lo que vamos a hacer es quitar la palomita quitar la palomita de la casilla y le daremos salir y ya podemos eliminar este exceso directo esto igualmente lo podemos eliminar de hecho eliminar y borramos las cosas de la carpeta vaciar papelera de reciclaje si y lo que vamos a hacer es irnos a inicio ustedes se pueden ir obviamente a la ahorita inicio si tienen windows 7 esto es para todos los windows vamos a darle un clic al juego y vamos a esperar a que se abra ahi esta listo el juego el juego es muy rapido si tiene si tienes una pc con un giga mínimo el juego es rapidito conmigo se pone un poco lento pero porque estoy en lo que se llama en grabando con camtasia inicio de aventura es para que vean esta muy bueno y para que jale excelente lo que vamos a hacer es pues este darle en en tener un giga de ram bueno yo ya termine este juego porque este empecé muy tarde porque yo lo había pausado yo solo lo volví instalar pero se me quedaron las opciones asi que eso fue en el video de youtube adiós suscríbete bye